¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren muy muy bien. Y bueno, el día de hoy les traigo este video en donde voy a estar compartiendo con ustedes cómo es que creé cada una de estas decoraciones, que en especial son para el hogar, para el cuarto, para tu cocina... Yo qué sé, así es que si estás interesada en ver este video, pues vamos a comenzar. Las cosas que vamos a estar utilizando son cosas que podemos encontrar en cualquier supermercado y que están a muy buen alcance. Sinceramente, las cosas que vamos a estar utilizando no tienen precio arriba de $30 pesos. Así es que vamos a estar utilizando bolitas de gel, hojitas con aroma y flores. Las flores son del color a tu elección. En este caso yo estoy utilizando flores blancas. También vamos a estar utilizando envases, ya sean contenedores, como los que les acabo de mostrar, o también puede ser una como esta que se ve ahora en pantalla, que es como tipo pecera. También vamos a estar utilizando unas pinzas de punta para poder cortar del tamaño de nuestro contenedor o nuestro envase la flor y simplemente voy a estar tomando el tallito de la flor y comenzamos simplemente así como que a doblarla para que el cable que trae se empiece a trozar y así podamos despegarla del ramo. Y vamos a hacer el mismo proceso para cada una de las flores. Una vez que tenemos ya nuestras flores separadas, voy a comenzar con las hojitas con aroma. Las voy a comenzar a meter en este vaso de Starbucks y estoy tomando las que son en color café para que simule más o menos el café o el frappuccino o lo que sea que nos guste. Y simplemente voy a estar acomodando bien las hojitas. Una vez hecho eso, simplemente empiezo a meter las flores dentro del vaso, acomodándolas bien. Y bueno, así queda la primera opción. Para mi segunda opción voy a estar tomando las hojitas rosas y las voy a estar poniendo en este que es como un tipo de esos de los Mason Jard, si mal no me equivoco. Y simplemente voy a hacer lo mismo que con el vaso de Starbucks, lo voy a rellenar hasta arriba. Y una vez que ya está todo relleno, voy a comenzar a poner mis flores dentro del contenedor. O del vasito o no sé cómo es que le quieran llamar. Y bueno, es más o menos así como luce la segunda opción. Y para la tercera, esta es súper súper sencilla. En esta simplemente es como un contenedor de esos en donde ponen por lo regular el azúcar o el café. Y simplemente voy a estar tomando estas bolitas de gel y le pongo la tapita. Y la verdad es que se ve súper súper padre. Y bueno, déjenme saber qué opción les gustó más. La 1, la 2 o la 3. Sinceramente, las 3 me encantaron. Y como pueden ver, son súper sencillas. Y aquí les comparto que una de estas yo la puse en ese mueble que tenemos en el baño. En este se ve súper súper bonito. Está bien sencillo, pero créanme que le da una vista muy muy bonita. Este del bote de Starbucks o el vaso de Starbucks lo puse junto a mi cafetera. Y el café le da un toque súper súper lindo. Y la tercera opción también la puse en mi cocina. Y se ve súper súper padre porque tengo un cuadro súper colorido que dice Kitchen. Y lo tengo junto a algunas cosas de la cocina. Así es que déjenme saber qué opción les gustó más. Y nos vemos en el próximo. Bye.